Hola a todos, bienvenidos al canal de Vida Bella. Hoy Vida Bella ha hecho una interesante recopilación de los 10 árboles más increíbles del mundo. Quédate hasta el final que va a ser muy interesante. Y si te gusta el video dale like y suscríbete. Vamos a empezar. Hyperion. Empezamos por el Hyperion que es el árbol más alto del mundo. Se encuentra en el Parque Nacional Redwood del estado de California. Su ubicación exacta es un secreto para el público general. Solo un grupo de biólogos y guardaparques saben dónde encontrarlo. Su ubicación se mantiene en secreto para evitar que sufra algún tipo de daño. Su altura asciende a los 116 metros, lo cual es el ser vivo más alto del mundo. El diámetro de su tronco ronda los 5 metros. Es uno de los árboles más longevos que existe. Puede vivir entre los 2.000 y los 3.000 años de vida. Árbol sangre de dragón. El árbol sangre de dragón se llama así porque cuando se hace un corte, en su corteza brota un savia roja, que se usaba como pigmento para la pintura en el Renacimiento. Usaban también como medicina. Se dice que cura la disentería, diarrea, los cortes en la piel, las úlceras y baja la fiebre. El árbol sangre de dragón es originario de la isla de Socotra. Tiene un ritmo de crecimiento lento, llegando a alcanzar los 10 metros y puede vivir varios siglos. El árbol, según la tradición, nació de la sangre vertida en la lucha entre un elefante y un dragón. Árbol tule. El árbol tule con un tronco que alcanza los 14 metros de diámetro se encuentra en México y se ha convertido en un gran punto turístico del estado. Este árbol tiene más de 2.000 años de antigüedad, cuenta con 41 metros de altura, se necesitan más de 30 personas tomadas de las manos para poder abrazar. En la corteza del tule se pueden ver figuras de animales y otros seres como un león, un delfín, una tortuga, un cocodrilo, un elefante, los tres reyes magos, entre varios otros. Además de ser reconocido como árbol nacional en 1921, en 2003 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podría decirse que por su edad, tamaño y aspecto majestuoso, el árbol de tule es una de las más impresionantes maravillas naturales de México. Árbol de la vida. El árbol de la vida está en el desierto de Bahrein absolutamente solo a kilómetros de distancia de cualquier fuente de agua y de cualquier otro tipo de vegetación. Es uno de los fenómenos naturales más asombrosos del mundo. Este árbol de 10 metros de altura atrae a miles de visitantes cada año. Esta maravilla natural de 400 años de edad sigue desconcertando a los científicos y los biólogos, que expusieron diferentes teorías para explicar el milagro. Según ellos que los ejemplares de su especie se adentran a gran profundidad en el subsuelo alcanzando fuentes de agua, pero nadie ha podido demostrarlo. Hasta la fecha todo son hipótesis. Volemia. En Australia crece una de las pocas especies consideradas verdaderos fósiles vivientes del mundo entero, el pino volemia, descubierto en el año 1994 por un guardaparques. El descubrimiento fue descrito como el equivalente a encontrar un dinosaurio vivo entre nosotros. Los árboles descubiertos alcanzaban hasta 40 metros de altura y tenían una morfología interesante. Sus hojas planas se insertaban en espiral en los ramillos. Su tronco está tan ramificado que pueden parecer varios árboles juntos. Esto ocurre también si se corta el tronco principal de joven pues aparecen muchos renuegos. Baobab. El baobab uno de los árboles más hermosos de África. Su nombre científico es Adansonia, considerado por los africanos un árbol mágico, un árbol de la vida. El baobab regala una fruta que su forma es parecida a la de un melón. Su vida es extremadamente larga. La mayoría de los baobabs viven unos 5.000 años. En Sudáfrica el baobab más grande se llama el suland baobab. El tronco de esta especie es naturalmente hueca. En 1933 fue creado un pequeño bar en el interior del árbol, donde pueden caber 15 personas. En algunas aldeas africanas su tronco hueco se llena de agua y se utiliza como depósito. Bosque torcido. Es un misterioso lugar de Polonia donde los árboles crecen así sin saber por qué. Este bosque ha conseguido atraer la atención de los medios de comunicación de todo el mundo por su extraña y atrayente belleza. Lo que hace extraño a este pinar de aproximadamente 400 árboles es que en lugar de crecer de forma natural, cada árbol en su base tiene una curvatura de unos 90 grados. Los árboles que sufren este curioso fenómeno han sido bautizados por los lugareños como bosque encorvado. Este bosque se ha convertido en una auténtica atracción turística en la zona y además un misterio de la naturaleza. Bañanos son los árboles más magníficos del mundo, originario de la India y Sri Lanka. Son árboles que se desarrollan de una manera poco convencional, de arriba a abajo. Las ramas del bañano se extienden de forma horizontal creando a su vez nuevas raíces. Budistas e hindúes lo consideran un árbol sagrado. De sus frutos se han obtenido medicinas contra la lepra y la diabetes. Algunos animales como el mono, los murciélagos o el elefante consideran sus hojas un exquisito manjar. Eucalipto arcoiris La naturaleza no deja de sorprendernos. Uno de los fenómenos más llamativos de la flora mundial es el eucalipto arcoiris. La particularidad que lo distingue de las demás especies vegetales es que cuando pierde su corteza sobre su tronco florecen diferentes tonalidades de colores. De ahí su nombre tan peculiar. Y aunque crezca fuera de su entorno natural, su principal característica, sea donde sea, son esos parches multicolor. Este fenómeno sucede porque el árbol tiene una corteza interna verde brillante que al oxidarse se vuelve de color azul, rojo, púrpura, naranja y de otras tonalidades opres. Árbol botella El árbol botella es una especie endémica de Namibia y el sur de Angola, donde se desarrolla en zonas semiáridas de colinas rocosas. Este precioso árbol puede alcanzar los 6 metros de altura, de tronco abombado característico con forma de botella casi sin ramas hasta el extremo. Las ramas son pocas y cubiertas por escasas espinas de hasta 30 centímetros de longitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!